Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. No hay duda que el elenco de Jorgen Klopp cuenta con el tridente de moda. No es la BBC, tampoco la MSN, pero lo que viene mostrando Mohamed Salah, Luis Díaz y Sadio Mané en cada salida del conjunto rojo, es una muestra de un fútbol exquisito y que no deja que ningún rival respire. A tal punto vienen deleitando al fútbol mundial que las novias en Europa empiezan a salir mientras que la directiva del Liverpool continúa en el tira y el afloje con la extensión del contrato de Mohamed Salah en las últimas horas y de acuerdo a una información divulgada por el diario británico Sky Sport el africano Sadio Mané se ha convertido en el objetivo principal por parte del equipo alemán Bayern Múnich para la siguiente temporada. El director deportivo del Bayern Múnich, Hassan, ha mantenido conversaciones con el agente de Mané sobre el posible fichaje este verano. Se ha afirmado que el Bayern Múnich está dispuesto a realizar un fichaje top y que Sadio Mané es uno de los objetivos, resalta el periódico inglés. Si bien a Mané le quedan todavía un año más de contrato, el medio inglés revela además que las conversaciones entre los rojos y el círculo cercano de Sadio Mané sobre una posible extensión son difíciles, motivos más que suficientes para que el cuadro alemán realice una jugada maestra y termine adjudicándose una de las piezas más emblemáticas del Liverpool de Jorgen Klopp quien desde su llegada en 2016 ha marcado 117 goles en 264 partidos. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.